La carrera del domingo Los errores arbitrales hoy han sido muy groseros Han sido muy graves Demasiado groseros, pero demasiado Igual que lo dejó en el primer tiempo, fue el gol legal El mismo línea, Pedro Vázquez, el mismo línea Es un pésimo línea Si te encontrás con un línea de esta característica Si te encontrás con un árbitro que manejó el partido como quiso ¿Qué querés que te diga? Y erramos tres o cuatro goles ¿Qué querés que te diga? Se quejaban porque le expulsaron a un jugador de ellos Pero a nosotros nos costó que Antonio Osorio tenga que salir lesionado Porque casi lo mata del golpe que le dio Pero bueno, hay periodistas que justifican eso O sea, siento que me están robando Un amarracho el arbitraje En todo el torneo, un asco ¿Qué tal amigos? Con este reporte es bienvenidos a la carne del domingo Fuerte declaraciones del agente universitario Que termina la jornada 16 En el tercer puesto de la tabla Igual con posibilidades Pero se le escapó la victoria En un partido con un arbitraje Muy polémico El que se dio en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca Comenzaba universitario Alineaba en el equipo titular A Corzo y a Quintero Que habían jugado Corzo con la selección nacional Y Quintero con su selección de Panamá Y que han puesto todas las ganas posibles Para regresar rápido Y estar en este partido En el estadio cajamarquino Comenzaba de esta manera el encuentro La van proponiendo Con Osorio como único delantero Con la ausencia Por cierto de Vázquez Y acá la primera Criminal lo que hace Segura No puede ir de esa manera Contra Osorio Miren, primero ya Y había ganado presión Y después, ¡omba! Le dicen, ¿por qué? ¿Para qué? No había necesidad de hacer eso Y deja los nueve minutos A su equipo como un hombre menos Este tiene que ir al ranking Candidato Y acá otra de las polémicas No, porque no estaba adelantado Alejandro Hover Y finalmente el asistente Del cual ya mencionó el nombre El profesor Comiso Termina por anular esa jugada Aparte también del gol Depósito que también era En posición adelantada Bueno, los fallos han dado Para todos los equipos Esta vez, lamentablemente Para los intereses Merengues Le tocó al equipo de Comiso Acá intentaba Omar Reyes Con este disparo En larga distancia Trataba de proponer Pero la U era el que tenía La necesidad Que jugaba con la presión Justamente De saber que ayer Había ganado Alianza De enterarse Que ganó Cristal Y acá miren Este regalito de Deza Que podría jugar En la U el próximo año Mal servicio Para atrás Y aparece Quintero Determinante En situaciones importantes Para el universitario Y pone El primer tanto Del compromiso Al minuto 31 Y estallaba El estadio Héroes de San Ramón Miren que se ha jugado No puede hacer eso Ya se había zafado de todo Quiere jugar con el compañero Malo del servicio Y Quintero siempre tiene esto Siempre aparece En ese tipo de situaciones Como un fantasma De la ópera Nadie lo ve A Quintero Siempre está ahí Cazador En el área Por más que no sea nueve Por más que no sea nueve Luego de la lesión De Osorio Quedaba Hover Quedaba Quintero Alternando la posición De arriba Ahí se desesperaba Comiso Porque la U Más allá de los fallos Transmitrales Tuvo para liquidar Esta es una situación clara Donde Hover No logra definir De la mejor manera Y eso también Tendría que ser Responsabilidad de universitario El hecho de que falló Dos o tres situaciones claras Que le pudieron dar la victoria Acá este disparo No lo podía creer Comiso Y acá una más La transición rápida La intensidad Y el contragolpe Que le permitía Una jugada más Alejandro Hover Ahí hay El disparo Que pasaba cerca Creo que no fue La tarde de Hover En cuanto a la definición Si tuvo la idea Conducción corta Metido en el área Remate Argumentos Para intentar marcar Y UTC Que no se animaba mucho Por lo cual Uno no podía pensar De repente Ahí está Ah hola Como estás Le dice Quizás somos compañeros El otro año Le dice Yandés a Corso Otra jugada más Ahí también fue con peligro Por parte Del cuadro de UTC Hay muchas polémicas No se habla también Y esto No se puede confirmar A ciencia cierta Que Estrada Estaba mal escrito Que otro jugador También Como Campónico Estaba Pero eso seguramente Se va a ver en la semana Por el momento No hay nadie Acá Cabanillas Comete una irresponsabilidad En un momento duro Caliente el partido Le deja el regalo Al jugador de UTC Empareja las cosas Y los dos se quedaban Con diez jugadores Y acá la jugada Polémica Estaba adelantado Jani Opósito Y el árbitro Cobre el tanto Al minuto 80 De cabeza Y de esta manera Se establecía El 1 a 1 Opósito Que tiene solamente Dos goles en el año El año pasado Tampoco hizo tantos goles Con Alianza Pero Marcó en un momento clave Para la semifinal Y ahora sin querer Queriendo Ayuda Alianza Pero acá está completamente Acá se ve la posición Justamente De adelanto Vamos a verla En esta toma Ahí está Ahí está Parte del actado Increíble Que el asistente No haya podido ver Porque justo Estaba casi a su lado No sé Ni siquiera Cámara al otro lado Increíble Empataron Utel Seilau